El presidente Danilo Medina partió esta mañana hacia Belice, donde participará en la 44ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana. A su salida, el primer mandatario fue abordado en torno a la decisión de los diputados sobre sus observaciones al Código Penal, pero rehusó emitir opinión alguna y se limitó a saludar. El jefe de Estado partió a Belice en un vuelo privado por la base aérea de San Isidro y tiene previsto regresar esta misma noche al país.